Gracias a las ciudades creativas que también han querido acompañarlos y de las que tanto aprendemos porque vuestra estela es nuestro guía, nuestra guía, nuestro camino y a todos los que hacéis posible que esta candidatura esté con tanta fuerza en marcha. Si la Agenda 2020 era una agenda fundamentalmente para los países en vías de desarrollo, esta Agenda 2030 es una agenda, es una proyección, es una hoja de ruta para todos, para todos. Nadie puede sentirse excluido de esos 17 objetivos que tienen un común denominador, hacer de las sociedades, de la vida algo más feliz, algo más sostenible, un lugar en el que ser cada vez mejores. Y creo que este encuentro en el título resume perfectamente lo que queremos hacer aquí y lo que queremos que siga siendo nuestra candidatura y conseguir el objetivo final que es ese reconocimiento. Ciudades, creatividad y objetivos de la Agenda 2030. Son objetivos que tienen que trabajarse desde las ciudades, desde las ciudades medianas, desde las ciudades como Valladolid. Ciudades donde lo humano sigue siendo esencial, donde la sociedad se mueve precisamente porque tiene cosas en común, porque tiene objetivos que perseguir. Y a veces es importante focalizar esos objetivos, hacer que toda la colectividad se apasione, se interese por un fin común. Y ese fin común es para nosotros hacer de Valladolid una ciudad creativa, una ciudad que se transforme desde la creatividad, desde la cultura, desde todo lo que es quizá más humano, que es nuestra capacidad de soñar, nuestra capacidad de inventar un mundo mejor. Para nosotros es fundamental darle visibilidad, proyectarlo hacia afuera, que los ciudadanos hagan suya esta obsesión, podríamos decir, nuestra ya, este sueño nuestro. Porque quizá eso es lo más complicado, que los ciudadanos compartan y se apasionen por esta idea. Os agradezco muchísimo que nos deis aliento, que nos deis apoyo, que nos deis fuerza, que nos sirváis de ejemplo al resto de ciudades. Todos somos uno, todos somos lo mismo, todos buscamos lo mejor para los nuestros, lo mejor para nuestros ciudadanos. Y nos parece muy interesante el que se celebra en esta reunión. De hecho, nos gustaría casi institucionalizar que tuviéramos una reunión anual en la que las ciudades que ya son, tienen la consideración de ciudad creativa y las que lo quieren ser, puedan juntarse, ver ejemplos de buenas prácticas, ver qué ha hecho la otra ciudad, cómo han trabajado las candidaturas. Yo creo que esto es muy importante poneros en común y participar en esto. ¿Qué es ser ciudad creativa? Esta es una red nueva de la UNESCO, que es más nueva que las otras, la de Patrimonio de la Humanidad o la de la Reserva de la Biosfera o la de los geoparques. En todas ellas España es de los países más activos y con más presencia. Se creó en el 2004, tenemos hasta ahora siete ciudades. Cada ciudad tiene que elegir un asunto en el que pide ser ciudad creativa por ese tema. Y como sabéis ahora tenemos cuatro candidaturas, cuatro candidaturas que se decidirán ahora en octubre, entre otras una es Valladolid. Y me parece perfecto que Valladolid se presente por cine. Le contaba antes con Javier Angulo el hecho de que yo he vivido en anterior reencarnación mucho el Festival de Cine de Valladolid, porque desde la EZID lo hemos apoyado y he podido ver cómo verdaderamente no es un festival cualquiera. Yo de los festivales en los que he estado, que han sido bastantes, es el festival donde veo que el festival impregna más la ciudad, donde la ciudad está más volcada con él. Por un lado es un mérito, es como cuando te dan las tres estrellas Michelin, que luego tienes que mantenerlo. Ya sabéis que a los chefs después que le dan la tercera estrella lo que es una responsabilidad. Y esto también es una responsabilidad en la medida en que termina siendo un compromiso. Yo creo que la ventaja que tienen estas iniciativas, que antes me preguntaba la prensa, pero ¿y esto da dinero a Valladolid? No, no, no le va a dar dinero. Pero lo que le va a dar es un marchamo, un prestigio de ser una ciudad de cine, cosa que los que ya lo conocemos ya lo sabemos, pero el resto no. Y también un compromiso para las administraciones, para la administración local y para el resto de las administraciones a apoyar en este ámbito a Valladolid, en otros también, pero ahora específicamente una vez que se obtenga la candidatura, porque hace que esa ciudad ya esté considerada como una ciudad de cine. En los próximos años lo que tiene que hacer una ciudad, una vez que consigue ser denominada ciudad creativa, es mantenerlo. La UNESCO va a ir revisando el que ese compromiso con ese tema existe. Me comprometo a que el año que viene organicemos una jornada con alguna otra ciudad, que sea, como digo, casi institucionalizarlo y que sea un encuentro anual que tengamos en alguna de las ciudades y que puedan venir todas las ciudades que ya lo son y todas las ciudades que lo quieren ser. Así que mucha suerte a las cuatro y mucha suerte en la jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!